El Instituto Nacional Electoral impuso multas que suman más de 91 millones de pesos a los partidos políticos por las quejas de fiscalización que se presentaron en las pasadas seis elecciones locales, 5.9 millones y por las irregularidades de ingresos y gastos en los dictámenes de campaña 85.5 millones. Morena fue el partido más multado con 20.3 millones, seguido por el PRI con 12.6 millones de pesos y en tercer lugar el PAN con 10.6 millones. El Sol Azteca mereció sanciones por 10.5 millones de pesos y el Verde por 7.3. Movimiento Ciudadano acumula 5.1 millones y el PT 4.5 millones de pesos, mientras los 13 partidos locales que contendieron tienen multas menores a 4 millones de pesos.